Hola a todos, bienvenidos al segundo capítulo de la campaña con Vietnam. Vamos a ver si funcionan nuestras tramas para conquistar el mundo o al menos sacar un logro. ¿Podré conmigo relativo de todos los paseos poder militar relativo? Bueno, hay que ser rápido porque luego puede que se nos líe petarda en esta campaña. Bueno, obviamente de hacer una campaña normal con Vietnam, rollo de no ir a sacar este logro, juegas el país de forma muy distinta, ¿vale? Igual alguien se rayó con cómo hemos estado jugando la campaña y tal. Aquí me gustaría retirarme, que ganemos por no perder ningún barco. Clásicos 25 ducados, ¿eh? Ni uno más, ni uno menos. No tienes diplomáticos que enviar. Eso se soluciona fácil. Esperando a que vuelva el otro diplomático. Vale, y si es que sería una gran noticia que Ming quisiera a mí compartir conocimiento. Vamos, Ming. Tiene préstamos. Malditos sean. Malditos sean sus préstamos, chicos. Voy a apagar esta que es la más cara. Voy a apagar las de los burgueses y tal, pero bueno. Vamos a hacer los cores. Entonces, sigamos convirtiendo, por cierto, no nos queda mucho de convertir. Gracias a Dios tenemos bastante fuerza de misión. Es que hemos tenido un poco de suerte, porque nos ha salido la consorte con un poco de fuerza de misión, aunque está muy bien. Me molaría muchísimo abdicar al rey. Muchísimo, muchísimo abdicar al rey. Para que no tenga 60 atacos. He tenido mala suerte con el rey, la verdad. Voy a dejar un poco el mantenimiento. Es que ya ni entrenar ni nada, ¿no? Nos olvidamos. De confiscar. De hecho, si confisco, me pongo en positivo. Vale. Vamos allá. Voy a... Trenar capitalicio. Me pido la deuda de milagro. De miracle. Cinco de qué, tío. Si no es una regenerada de ejército por eso. Por el viaje naval. Que dura es la vida a veces. Bueno, vamos a confiscar. Me embutuan. Muy bien. ¿Llegaré a tiempo? Creo que sí. Los he embarcado esta vez. Yeah. Me como un menos tres. Por desembarcar en mi propia provincia. Vale. Cuando uno estaba asediado. Digo, llegaré a tiempo. Lo digo preguntando un poco por... Si llegaré a tiempo. Antes de que lo asedien ellos. Pues un obro. A chuparlo. Vale. Hemos convertido otra provincia. Sunlu y Cebu nos faltan. ¿Qué estoy convirtiendo ahora? Sanlu. Sanlu, que es este de aquí. Ok, ok. Vale, eso. Nos falta forzarle conversión a este. Confianza. Desarrollo. Y mejor tecnología diplomática. Ojo, eh. No se cortan un pelo. Ahora puedo debearle. De hecho, que coño. Vamos a hacerle... Esto. Vale. ¿Y cuántos llevamos? 6 de 11. Literalmente creo que ya tengo el logro. Sí. Ya tenemos el logro. Qué absurdo. Yo quería hacer un capítulo un poco más largo. Para eso hacía un poco más largo la anterior y ya estaba. Bueno, vamos a esperar a que se convierta todo. Claro, pero es que podemos liar, ¿no? Si no lo saco ya. Es que podemos liar si no lo saco ya. Voy a jugarme la convertir. ¿Qué más países habrá, tío? Bueno, a ver, realmente... Con mis baseos son los 3. Mahayana. Pero esto es mío. Ah, que aquí me ataca Yutia o algo y me parten la cara. Como sea tributario de... De... De China. Ya está. A ver, voy a sacarlo por si acaso ya, ¿vale? Si es que lo saco, que no lo sé. A ver, estamos en 1469. Supongo que la idea de esto es hacerlo un poco más de chill, ¿no? O sea, no... O sea, no jugando tan loco. A ver, voy a liberar los países en principio que no nos reventarían el ser... El país que somos, ¿vale? Cebu es hinduista. Sulu es Sunni. Es que igual hay que convertir primero todos estos. Mania sí que sería Mahayana. Vamos a convertirlos primero, ¿vale? Vamos a convertirlo primero. Si así, que dure esto un poco, ¿no? Que si no... Sacó el logro al minuto 5 del segundo capítulo. Es XD. Eso habría que hacer que fueran leales. Uf, 75% de las fuerzas, ¿eh? Tío, China, cómprame ya el fucking conocimiento. Gracias. Siete al mes, por fin, tío. Vale, y ahora que vamos a tener economía, pues pagamos las deudas. Por eso estamos cerca de la tercera reforma. Hay que pillar el sistema de exámenes, ¿eh? Y contratar mínimo un consejero de cada. Que no son muy caros. Cual está bien. Vale, rebeldes, por cierto. Son muy caros. El más caro es 120 o algo así, ¿no? De momento ahorremos dinero. Ya veremos lo que hacemos con los préstamos. Al va a ser líder rebeldes en Butuan. Tengo ahí tropas. Vale. Nada, convertimos todo y después unificamos. Esta guerra... Ah, me aceptaría un vasallaje. Fíjate. Fíjate, vamos a dárselo. ¿Me completará la misión? Debería, ¿no? ¿O me paso relaciones? Me da a mí que nos vamos a pasar un poquito más de relaciones. Balantizar. Igual estoy con una relación absurda. Y ahora lo miraré tranquilamente. Que no lo descarto. Mejoramos relaciones. ¿Por qué le ha bajado tanto? Bro. Bro. Esto estaba más alto, ¿eh? Esto estaba bastante más alto. Aquí me lo han liado. 77. Yo creo que no nos da, ¿eh? Yo creo que aunque le meta todo, no nos da. Danang. Ya, pero esta me la suda, ¿no? No lo sé si me la suda. Anam está aquí. La mayoría es Mahayana, ¿no? Estos son 40 mesazos. Y este, ¿por qué no puedo? Estaremos con el core. Vale, convertimos esta mientras. Son 40 mesazos. 28, bueno. Vale. Ganamos 8. Ahí está la revuelta de Butuan. Vale, habrá que pagar el que las tropas estén ok. O no, estos de momento no los quiero pagar. Creo que voy a pagar primero los de la progresía. Vale, entonces aquí esto es core. Estado y core. Y este hay que convertirlo en cuando podamos. Suni. Van a ser 20. Y holo. Ah, holo es esta. Pues sí que es cara, tío. Pues está muy desarrollada. Es muy buena provincia esta. Es muy, muy buena provincia. Bueno, lo hacemos como podamos, tío. Este me da la vasallación, tío. Transferir poder comercial creo que da también. 115. 115. No lo sé, tío. Si fuéramos gran potencia sí que podríamos. Al no ser gran potencia lo veo complicado. Si quiero eso le puedo mandar ya el regalo. Bueno, le puedo dar subsidios. Algo de esto. A ver, con la relación mejorada. Y el regalo. Quizá. Vamos a... Vamos a tener paciencia. Me debería completar la misión esto 100%, tío. Es que no son como muy interesantes las misiones, tío. Sí, o súbdito no tributario de tal. Está bien. Están todos súper desleales. Poder militar relativo. Ya, tendríamos que hacer tropas. Pero bueno, primero pagar deudas. Cuando estemos bien económicamente, nos planteamos más cosas. No tiene rival. Voy a insultar a Lanshan. 157. Vale. Le enviamos un obsequio de 50. Salió de 25, ¿no? Voy a calentarse mucho. O tecnología diplomática. Eso está bien. Eso está bien porque le deberíamos caer mejor a los vasallos ahora. Dentro de que les caemos bastante mal. Entiendas. Vale. Entonces. Creo que vamos a hacer la clásica, ¿vale? Voy a pagar las de la burguesía. Nos faltan dos o tres, creo. Vale. Exámenes. Sistema de exámenes. Ahí está. Vale. Vale, entonces. Esta la podemos completar. Tan pronto pagamos el déficit. Vale. Vale. Un mes más. Vale. Vasallo. Vale. Te caigo muy mal. Overnar. Fan Noam. Ok. Yo no os diría subyugar Lanshan. Ok. Vale. Que le caemos bien. Ya es en mi religión. Es en mi religión. Fíjese usted de lo que se entera uno. Estoy a cancelar los subsidios. Sorry, bro. Sorry, bro. Era todo una broma. Era todo una broma. Vale. ¿Qué más quiero hacer? Nos faltaba de pagar una, creo. Nos faltan de pagar dos de estas. Bueno, tendremos una inflación de laverno, ¿no? Siete. Bueno. No es tan mal. A ver. Rebeldes en Cebu, por cierto. Vamos a ir trayendo aquí la flota. Mierda. Nativos. No he caído. Si tenemos un rebelde, un vasillo que nos quiere. Entonces, podríamos liberar al resto, probablemente. Esto está a punto de terminar. Cebu que salgan ahora a los rebeldes. Y los masacramos. Esto lo vamos a pillar también. Ahora justo que no tienen que ser los rebeldes, porque he cambiado el tipo de tropas que utilizamos. Aún así, por mucho que ponga mi ejército, no van a volverse leales los vasallos de primeras. A 13 tendrían que saltar. Vale. Pagamos la última deuda. Ahora en cuanto podamos. Podría hasta gastar el desarrollo, ¿no? 84 ducados. Bueno. Tampoco hace falta. Mejor no. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta mucho. Vale. Otra conversión. Y nos quedan Cebu y Holo. Y esta sí que se vuelve. Ah, claro. Es que la consejera que teníamos nos ha abarata un montón las conversiones. Bueno. ¿Qué se le va a hacer? No tenemos la tecnología administrativa todavía. Cachondeo. En el 473 ya no la tenemos. Tamaño de las fuerzas, ¿eh? Esto lo podemos forzar luego. No. Vale. Entonces ahora pillamos. Endeuda con el Shambang. Y pagamos las caras. Que es esta, esta, esta y esta. Y una de estas. Venla. Vale. Ya en cuando nos quitemos estas cuatro. Que ya no tienen mucho interés. Pues ya estamos de putísima madre. Con este casi podríamos hasta entrenar. Como en general. Pronto se podríamos pedir pasta a mí. Vale. Liberamos gente o qué, tío. Esperamos a Cebu. ¿Cuánto tarda? El 74. Y luego Holo. Cebu he metido aquí el edicto. No. Es que lo vi importante, tío. Porque tardan tanto. Y Holo casi estoy por meterlo también. Y así a cuando llegue el punto. Que no se nos olvide. Tú, Julio de 74. Creo que era de septiembre antes. Que no lo sé seguro. Vale, y eso. Aprovechar un poco la mejor económica que nos está dando esta gente. Vamos a poner uno de fuerza misionero. Ya ves tú. Y uno de moral. Vale. Ahora debería convertirse todo bastante, bastante rápido. De hecho, este señor termina abril ahora del 74 en Nava. Literalmente en Nava. Y luego esto lo convertimos en 20 meses. Nos da 5 de unidad religiosa, madre de Dios. Me gustaría no pillar corrupción. Vale, pues después de pagar las deudas haremos tropas, ¿vale? Por cierto, lo de los... Ah, mira, ya podemos quitar esto. Restaurar los exámenes. Ya me deja pillarlo. Ok. Ah, es que este igual no es lo del límite de tropas. No. Vale. Ah, porque hemos pagado las deudas. O sea, no nos cuentan estas deudas. Ok. Vale, pues 100 de administrativo y un consejero de nivel 3 al 90%. 50% de descuento. Uno al mes. Qué puta barbaridad es este hombre. Y lo podríamos hasta subir si quisiéramos, ¿eh? Qué barbaridad. Ah, bueno. Obviamente ahora tenemos mucho mejor rey también, ¿no? Mira, podríamos hacer edificios. Vale, pues que nos falta. Les tendrán la nobleza a 50% de tierras de la corona. Eso es jodidillo. Y que la alta de la nobleza sea de 40 ahora. Y tiene una tendencia a 44. Vale, o sea que no tendríamos que tocar nada. Lo único en las tierras de la corona. Hay que llegar a 50. Es un poco putada. Tengo que irse a ir confiscando. Hay que darle, tío. En holo han salido los rebeldes. Bueno, tampoco estábamos convirtiendo en holo. O sea que no es especialmente grave. Prefieran no gastar puntos en esto. Vale. Y eso nos queda la última conversión. ¿Qué es esta? Vale, habría que esperar que se vuelvan leales toda esta gente igualmente. Ojalá, la nobleza la hemos toido bien, ¿eh? Han pasado de 0 a 100. Vale. Vamos a convertir esto en Mahayano. Y aquí vamos a pillar, yo que sé, la expansión agresiva. Pero por pillar algo un poco, la verdad. Vale. Podríamos invadir Mingdao. La verdad. 113,83. Vamos a ir pagándolo. Claro, también tened en cuenta que nuestra economía no es real. Que estamos dependiendo de China. Una vez terminemos de compartirle el conocimiento a China. Igual nos vamos a la mierda. ¿Me explico? Esto va bastante rápido. Esto va bastante, bastante rápido. ¿Nos dará, tío, con lo que tenemos? Espero que sí, tío. 7 de 11. En principio con liberar a 4 vasallos ya lo tendríamos. No sé si se ha convertido alguien más. En plan, no sé muy bien qué ha pasado. No veo a nadie así que se ha convertido, la verdad. Pero bueno, puede ser. Que por temor a nosotros hayan decidido convertirse. Obviamente no vendemos tierras de locurina. Es tirarnos piedras sobre nuestro tejado. Y aquí es cuestión de cuando todos estos sean leales. Pues se debería arreglar bastante la economía. Debería subir la estabilidad a 1. Clero más 5. Ah, o sea que si espera que el Clero sea leal. Vamos. Va a ser más barato esto. Vale, pues esperamos un poco. Y por unidad religiosa también. O sea que si se termina de convertir esto. Va a ser más barato subir la tecnología. Vale, voy a acelerar esto. A ver cuándo nos ataca alguien. No debería atacarnos nadie que no fuera tributario de Ming. No debería. Cito Ming que tiene rebeldes. ¿Cuándo se hundearan? Me pregunto si algún día habrán un DLC de esta agenda. A ver. Que creo que ha terminado lo de Ming. Por eso estoy mirando. Y Ming ya no quiere compartirnos el conocimiento. 021. No creo que nadie nos vaya a pagar mucho. 021. Esto es 031. Bueno. Bueno. Volvemos a estar un poco F. Bueno. Hemos pagado bastantes deudas. Quiero decir. Las deudas que tenemos ahora son con los burgueses. Y tal. Voy a cargarme esa fortaleza. 076. También estamos con consejeros. Tenía que tener como alguna historia económica esta gente, tío. Pienso, eh. Pero bueno. Tenía que tener como alguna misión económica, yo creo. Desarrollar la capital y que te diera descuento de hacer edificios o algo así. Pero bueno. Eso es facilitar el juego también, ¿no? Si lo piensas. Bueno. 25 años, eh. 24. Se van a quedar. Da tiempo de sobra, eh. Yo he sido un poco ansias. Quizás jugándolo con más calma. Pues lo pasas un poco peor de tiempo. Pero no te cargas tanto el país. ¿Cómo hemos hecho nosotros? Pero bueno. También mola, ¿no? Ir full terrorista. Vale, pues ahí está. Entonces. Pues sube la estabilidad. Unidad religiosa más 5. Estamos al 100%. Tiene que pasar un mes. Ahora. Está yo flipando. Vale, entonces. Vemos que hay 7 de 11 países. Y vamos a liberar. Cebu. Sale como Mahayana. Sulu. Sale como Mahayana. Madia. Espera, Madia. Paraí negros. Es que algunos comparten provincias, creo. Vale. Butuán. Mahayana también. Y Manila. Y en principio tengo que liberar baseos en mi territorio núcleo, ¿no? No sé con esto 12 de 11. O sea, me he pasado por uno. Y aún podría liberar dos vasallos más. Ahí está. Disciplinos de la iluminación. El único logro que tiene Vietnam, chicos. El único logro que tiene Vietnam. Un poco sad. Porque tiene como arm... Tiene como misiones, ¿no? No sé. Podría tener algo más Vietnam, la verdad. Si algún día Paradox revisita el sudeste esético, rollo aprovechar Ming, meter algo quizá por aquí. Oriente medio, Vietnam, estaría guay, no sé. El resto de la zona me parece que está muy guay. Oye, todo esto, esto, está muy guay todo. Pero como que esto se queda un poco... Poco pocho, ¿no? En fin, chicos. Espero que hayáis disfrutado de esta pequeña campaña. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.